27 grados el valor máximo, completamente soleado y cálido el ambiente. Durante esa noche tenemos una temperatura de 16 grados, algunas nubes y un tiempo fresco. Para los próximos días en Saltillo mencionamos este cielo soleado, mínima de 13 y máxima de 31 grados. Parcialmente soleado, medio nublado para el próximo sábado y domingo, con una máxima entre los 33 y 34 grados. Es caluroso el ambiente, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, un cielo soleado, 28 a 29 grados como máxima. Para La Laguna, 33 grados y ya caluroso en este jueves, un cielo soleado. Arteaga y Parra, soleado con 26 a 29 grados como máxima. Es el pronóstico del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario.